Ella, ella, el artista, desde que te vi, ella que era para mí, ay que era para mí, desde que te vencí, no juro no puedo dormir sin pensar en ti. Cuando te comí, nunca pensé en otra cosa que tú encima en mí, haciéndomelo así, de la manera que tú me lo hiciste a mí, seguro que esa no me la sabía, de rico tú me lo hiciste así. Yo arriba mi encendía, de la manera que tú me lo hiciste, de la manera que tú me lo hiciste, seguro que esa no me la sabía, niña que rico tú te moviste, de arriba mi encendía, de la manera que tú me lo hiciste, mi vida te quitando la buchiste, mami llamo el mar que está niste, que esa habilidad no le sueñan en la escuela, tú no sabes dónde aprendiste, cuando te viniste, vamos juntos, la niña se soltó, pues por cara pelo tenedor, como me lo hiciste me casó a mí, de la manera que tú me lo hiciste a mí, seguro que esa no me la sabía, Qué rico tú me lo hiciste así, todo arriba y me encendía. De la manera que tú me lo hiciste, digo que esa no me la sabía. Miña, qué rico tú te moviste, todo arriba y me encendía. De la manera que tú me lo hiciste, me mataste ese día. Cómo se puso la harina, esa no me la sabía. Sí, 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 tú me lo hiciste, todo arriba y me encendía. Yo te dije una vez, que tú iba a ser mía. Yo te lo dije, yo te lo dije, que tú eras canela. Pero es que esa es mi idea que tú tienes. Eso no la enseñan en la escuela y te dije. Y es que soy el alo de, yo sé que le pide, sé que le hace. A mí no me echan lujería, que iba con él, que esa es el espacio. De la manera que tú me lo hiciste a mí, te juro que esa no me la sabía. Qué rico tú me lo hiciste así, todo arriba y me encendía. De la manera que tú me lo hiciste, digo que esa no me la sabía. De la manera que tú me lo hiciste, digo que esa no me la sabía. Niña, qué rico tú te moviste, todo arriba y me encendía. DJ Fab, estudio clave. No hay más nada, pa' que te calles vengo. Ando con las indiciones de mi burrito, con las indiciones de mi burrita. Papillo de mi gemanito, mucho más nada de mi abuelita. Vengo en la tinta, la tinta. ¡Vamos, eh! ¡Pegamos!